Paz a todos y bienvenidos a Betariel, Congregación Mesiánica, y bienvenido a aquellos que están viéndonos a través de Facebook y YouTube. Por el tiempo que vamos a hacer las preguntas, aquellos que están en YouTube pueden preguntarla y la pueden enviar, y estaremos listos. Recuerdan a los japoneses, el madre y el hijo que vinieron a la iglesia, nos enviaron una hermosa letra, y gracias a ellos por su hospitalidad, y están orando por nosotros en la congregación de ellos por Betariel, en Japón. El pasado miércoles, el Tiempo de Israel y los árabes escribieron acerca de una nueva cosa en Jerusalén. Ahora una nueva moneda que fue instituida para celebrar el 70 aniversario de Israel, y el movimiento de la capital de Jerusalén para Israel. Pero ahora en esta moneda tenemos a Trump y a Cyrus. ¿Por qué los pusieron juntos? Porque, ¿saben? Era Cyrus, el rey Ciro de Persia, que después de 70 años de cautividad, 70 años más tarde, Ciro le pidió a los judíos que volvieran a la tierra para construir el Tiempo, que ya ha sido robado por Nebuchadnezzar. Ellos hablaron, después de estos 70 años, cuando la nación ha sido constituida, Trump está pidiendo a los que regresen a Jerusalén, y es su esperanza que Trump, como Ciro, les permita reconstruir el Templo. El otro lado de la moneda es la esperanza, el Templo y sí mismo. Él realmente quiere construirlo. Los organizadores de la profecía del libro de Jeremías dicen que en el 70 años sería un año crítico para construir el Templo. Es claro ahora como el tiempo en el que estuvieron escritas las profecías. La persona que habla por la construcción del Templo está diciendo que todas las naciones se coordinarán para hacer el Templo. Y el ministro de Justicia de Israel lo haremos como en el tiempo de Ciro, para reconstruir el Templo, como lo hicieron en el tiempo de Ciro. Porque durante un par de años el rey Ciro les dio permiso para construir el Templo, como lo describe Daniel en el capítulo 10. Así que Daniel dice que la manera como la cambió su idea fue por la influencia que tenía con el rey de Persia y el rey de Medio Oeste. Esto viene en el cielo y debemos de orar. Esto nos dice que estamos muy cerca de la venida del Señor y muy cerca del rapto del Señor, quien está viniendo muy pronto. Abramos nuestras escrituras en las cartas de Juan. No el Evangelio, sino las letras, las cartas. Estamos viendo estas poderosas escrituras, quien cita la congregación de Dios en el final de los tiempos. Las escrituras nos enseñan que la próxima profecía es el raptor, pero además nos habla del tiempo que lo precede y el tiempo de la transición del tiempo de Mesía, con muchos y demasiados cambios que se están incrementando. Y nos dice de lo que estamos testimoniando ahora, y nos dice la Biblia, cómo la congregación de Dios debe hacer frente a estos cambios. Está también en estas letras. En la historia, las cartas de John nos hacen un puente en el tiempo entre el nacimiento del Señor y su historia a través de los dos mil años. Fueron escritas algunos así como sesenta años después de la resurrección del Mesías y de Juan en sí mismos. Estas letras deben haber sido escritas algo así como 20 años después de que Paul había terminado sus escritos en sus propias epístolas y partió de nuestro Señor. Juan el apóstol experimenta el crecimiento y el crecimiento de la iglesia y habla mucho acerca de eso. Lo que es obvio para Juan es que el milenio estaba muy lejos de ser establecido. Empieza con el rebaño del Señor que se enfrenta a muchos lobos. Esta letra nos habla de prevenirnos del rebaño de Dios, de aquellos muchos lobos en los cuales empiezan a infiltrarse para destruir el rebaño de Dios. Era en ese momento que Juan se confrontó a mucha gente que atacaba la misma naturaleza de Jesús. El ataque era a Jesús en su misión, pero aún John no podía esperar, Juan no podía esperar. Pero este no es el tema principal de estas cartas. El énfasis es más sobre el amor, la alegría y la amistad. Habla tanto de nuestro Salvador, quien es Él. Lo que Él hizo para nosotros, que la palabra fuera está en un modo metamorfosico para ser transformados a su imagen día tras día. Así, mientras nos encontramos con Él, Él estará contento con nosotros. Es lo que dice Pablo aquí. Por ejemplo, cuando viene al amor, a amistad, en estas cartas, la palabra amor se menciona cuarenta veces. Esto quiero decirles, es mucho, en siete capítulos, es por eso las tres cartas. La palabra hermano es mencionada en muchas formas, veinticuatro veces. Además es mucho, pues John, Juan nos dirige mucho hacia esto, el apoyo que debe darnos unos a otros. En el séptimo capítulo es simple texto con oraciones directas. Uno puede leer todas las tres espístolas en unos cuantos minutos. Y aparece que es muy fácil, pero es el tipo de texto, el tipo de escritura que lees y vuelves a leer y encuentras algo nuevo. Hay algo demasiado sorprendente cuando estudias el comentario de estas letras. Los comentarios de estas son, sobre todo, muy diferentes. Ellos no compaginan con esto. ¿Cómo podemos leer el mismo libro y venir con diferentes conclusiones? Pero ellas son todas correctas, porque verdaderamente el texto es muy profundo. Es claro, es como el libro de proverbios, donde grandes y valiosas fiestas de información son dadas y probablemente en dos libros ellos tienen, estos dos libros tienen un orden y un mensaje. Antes que veamos alguna parte de esto, veamos qué clase de carácter tenía Juan. Esto debería ser interesante para nosotros. ¿Saben por qué? Porque él es cuatro veces identificado en el Evangelio de Juan como el que amaba a Jesús. ¿Qué atraía a Dios a este hombre? Primero, él fue dado el gran Evangelio de John y los libros de las Escrituras en Apocalipsis. ¿Quién era Juan y cuál era la característica de ese hombre que era tan amado de Dios? ¿Saben? La primera cosa que vemos en el texto, quiero decirles de su fuerte y no comprometida presencia por la verdad de Dios. Para él, Dios es santo. Es justo. Él es amor y es un juez. Esos dos lados de Dios son vistos en sus palabras, en sus epístolas. En el principio de su ministerio, Jesús lo llamó con su hermano Santiago y lo llamó el hijo del trueno. La gente no quería servir a Jesús y Juan le dijo a su hermano. Y es lo que le preguntaba a Dios también. Señor, ¿quieres que vengamos a hacer fuego como Elías lo hizo para quemarlos? Y esto es verdaderamente evangelización. Pero Dios le dijo que Dios estaba en... porque Juan estaba enojado por el Señor. Había otro ejemplo. Cuando el nombre que hacía que salieran demonios, que no era parte de los doce discípulos. Es el único entre los doce apóstoles quien no estaba allí. Era más rápido que Peter. Y él prohibía... le decía a Dios, hay que dejarlo que no hable. No, pero Señor, dejemos que hable de él. Pero él estaba en fuego por el Señor. Pero había un estudiante de ellos que se llamaba Policarpo. Y relata que una vez, cuando fueron al baño en Éfesis, en el tiempo que ellos estaban en los malles comunales, se acercó a ellos un falso creyente, Serintius, quien además estaba en el mismo lugar. Y le dijo a su hermano, vayámonos, volvemos, dejemos que la casa del baño caiga. Porque Serintius, el enemigo de la verdad, está en nosotros. Juan no quiere estar en el mismo lugar de aquellos quienes niegan la verdad del Evangelio. Porque él sabe la profundidad de este rechazo. Él conoce la profundidad. Pero este sello para el Señor y la verdad del Señor estaba balanceado con el profundo amor y la afección por el rebaño de Dios. Él amaba tanto a la iglesia. Nueve veces en las epístolas, él ya los llamaba muchachitos, niños, porque él era tan protectivo para ellos. Al tiempo de los escritores, el apóstol fue muy avanzado en tiempo. Él estaba muy interesado en el espíritu y el bienestar del crecimiento de la gente hacia Dios. Eso es porque dio la congregación de Dios. Él experimentó lo que está pasando ahora. Y dio un gran, gran aviso, un gran consejo. Leamos los primeros tres versos, los cuales nos introducen a las diferentes partes de las tres letras y que son tan refrescantes el volverlos a leer. Veamos a primera de Juan, el primer verso, segundo y tercero. Vamos a poner esto en la pantalla para ustedes. Lo que fue desde el principio, lo que hemos escuchado y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto y que hemos tocado con nuestras manos concerniente a la palabra de Dios. Y la vida fue manifestada y hemos visto y testificado y proclamada a su eterna vida, la cual fue el Padre y fue manifestada a nosotros. Que lo que hemos visto y hemos escuchado, proclamamos a ustedes también. Así que ustedes mismos deben tener amistad con nosotros. Y en cierto, les digo que nuestra amistad es con el Padre y con su Hijo, Yeshua, el Mesías. Vemos cómo Juan testifica acerca del Mesías dos veces, dijo. Lo lastimaron, lo escucharon, porque era el último testigo. Tres veces él dijo que lo hemos visto. Él además miró sobre él, él lo tocó y ahora él testificó acerca de él y proclama al Mesías mismo. Le dijimos, porque es el momento de traer ese testimonio. Ellos conocían a Jesús, pero al mismo tiempo ellos tenían las epístolas escritas. Hay una historia grande acerca del Mesías, hay cosas que Juan se perdió en esto, no hay nada, nada acerca de esto. Esta es la defensa de la verdad, porque estos versículos hablan de siniestros ataques contra la persona divina de Jesús. Y rechazo de las perdias, el rechazo de la historia, ellos han empezado a negar a Dios y a su santísimo Hijo, Yeshua. Hay un problema que Juan dice, y tocha, y vamos más profundamente a él, estos negadores fueron directos a Jesús y atacaron a su persona, a su naturaleza. Y Juan no fue fácil para ellos, porque ellos estaban causando mucho problema en la congregación de Dios. De ellos dice, en la primera de 22 de Juan, ¿quién es el mentiroso, pero sino aquel que niega a Jesús el Cristo? Este es el anticristo, el único que niega al Padre y al Hijo. Por eso él dice, Jesús no es el Mesías, y aquí Juan los lleva al mismo nivel como el anticristo. Estos son no creyentes regulares, creyentes regulares, estos fueron de una especie, una clase especial. Estaban dentro de la congregación de Dios, pero además vieron y probaron y compartieron al Espíritu Santo y aún producieron frutos. Pero al final ellos fueron los que negaron la presencia de Jesús, de Yeshua, nuestro Cristo, Mesías. Y lo que decimos acerca de Yeshua, ¿qué nos dice John? Para muchos, muchos que van a hacernos sentir mal, vienen en el mundo. Pero aquellos que tienen el conocimiento de Jesucristo, están viniendo en carne. Es el gran decepción y es el anticristo. Así que vemos que ellos dicen que Jesús, Yeshua jamás si no vino en carne. Es el maligna, la maligna marina, malicioso, horrible, de decir que Yeshua no era un mero hombre. Eso es lo que las divinas Escrituras nos dicen en el Nuevo Testamento. Testifican que Jesús era un hombre simple es imposible. Como dice el profeta Mikea, el que viene de Belém Efratá, el que ha nacido por siempre. Isaías lo llama el sí hijo, el gibor, el poderoso padre que nunca termina. Este es el Mesías. Esto es lo que nos presenta la Biblia. Ocho veces Juan lo presenta como el hijo de Dios y sus negadores vienen en la congregación de Dios y la vienen a molestar. Recientemente uno entre nosotros negaba a Mesías tan maravilloso. Él llamaba a nuestro Señor la gran decepción y decía que su venida era como la dominación de la desolación del hombre que significa que es un Dios. Todo el tomo de esto del príncipe de Persia es el tipo de las personas que el mismo John, Juan, enfrentaba. Pero el creyente de este tiempo como Juan se pregunta cómo puede ser eso posible cuando una persona que duró durante tanto tiempo lo único que tiene es insustos hacia el Mesías. El apóstol respondía y decía en primera de Juan 2.19, esto fue porque ellos estuvieron aquí, venían con nosotros, pero no eran de nosotros. Ellos deberían haber continuado con nosotros, pero ellos salieron porque el Señor los hizo manifiestos que no eran ninguno de nosotros. Estuvieron dentro, ellos se fueron, no a otro país, no a otra iglesia, ellos dejaron la fe completamente y al Dios de la Biblia quien los sacó. Él fue quien los sacó y podemos saber por eso que Dios sabía que no eran de nosotros y le agradecemos a Dios por esto. Pero, ¿qué nos importa? Así que, ¿qué? Acerca de ese anticristo, como Dios los llama. Ellos no pueden perturbar la congregación de Dios por tiempo, porque Dios los puso fuera de ella en el tiempo deseado y en buen tiempo. El confrecuente, es como este dinero falso que viene a ser descubrir por la gente que compra alimento con el falso dinero que hacen. Ellos van a ver películas y van de vacaciones hasta que ese dinero se acaba. Así son, así son los que niegan a Dios. Pero el Señor los pone fuera. Recuerdan como los banqueros nos hablan acerca de descubrir el falso dinero. Escuché a algunos banqueros que nos entrenan solamente a las personas que manejan dinero, de la verdadera y la genuina calidad del dinero. Ellos nos dicen que estamos tan bien entrenados que reconoceremos inmediatamente el dinero. Y Juan argumenta en estas epístolas cómo podemos conocer bien las Escrituras. La cizaña no puede estar aquí, no puede quedarse, ella debe irse. Vayamos al regreso de la introducción y ver especialmente cómo Juan la llama. Veamos cómo llama a Jesús, el que fue desde el principio lo que hemos escuchado, lo que hemos visto con nuestros ojos y que hemos mirado y tocado con nuestras manos concerniente a la palabra de vida. Y la vida que fue manifiesta y la palabra de vida es el nombre de nuestro Salvador. Y la vida que fue manifestada y que hemos visto y testificado y proclamado a ustedes la eterna vida. Ese es el nombre de nuestro Salvador, que fue manifestado a través de nuestro Padre a nosotros. Así que nosotros podemos tener amistad con ellos y, de cierto, la amistad con el Padre y con su Hijo. Estos tres benditos nombres, la palabra de vida, que son las Escrituras. Su Biblia lo dice en la palabra, así lo llama. En su Evangelio Juan lo llama a Él, la palabra, y ahora Él añade la palabra vida. Él lo llama a la eterna vida, no cualquier vida, pero aquella que nos lleva a la eternidad. Es el único camino a la eternidad. Y Él nos recuerda del título en el cual en el tiempo ellos conocían verdaderamente el título divino, que es el Hijo de Dios, no es un nombre que viene Dios, es la manifestación física de Dios, y no es una cosa nueva. Esto está alrededor y sobre todas las Escrituras. En Juan hay una razón por qué Él nos está diciendo estas verdades. Leamos el versículo 3 otra vez. De los tres versículos otra vez. Dice, lo que hemos visto y escuchado lo proclamamos a ustedes. Así que ustedes también tendrán amistad con nosotros, así que puedan tener la amistad con su Hijo, Jesús, el Mesías. Hay una gran importancia todo en esto. Amistad y amor de unos a otros, esto es una gran defensa para los creyentes. Porque Dios dio estas cosas cuando Él se regocija en su presencia. ¿Cómo podemos enfrentar estos cambios en las palabras, en la vida y en el final de esto? Es simple. A través de amor. Y el amor que empieza justo en este momento con el amor de sus hermanos. Eso que el Espíritu nos dice. Paul decía, pónganse la arma de Dios, el amor alrededor de nosotros, el amor por Dios y el amor por todos nosotros. Realmente, cuando el Hijo del Rayo, Juan, que lo repite una y otra vez y no perdemos su marca. Así vamos hacia sus epístolas. Así, en el versículo tercero, él pone lado a lado la amistad entre creyentes y nuestra propia relación con Dios. Esto es poderoso. La amistad y el amor, hermanos y hermanas en la congregación, es el amor que tenemos con Dios. Uno refleja el otro. Si uno está perdido, la otra está perdida. Ese punto es claro para Juan. Y esto está escrito alrededor de su carta. Y esto es lo que dice Juan. Lo dice en muchas maneras, en el mismo capítulo, en el versículo siete. Pero si caminamos en la luz, como es la luz, tendremos amistad de uno y otro. Y la sangre de Jesucristo, Yeshua jamás el Mesías, ella nos limpiará de todo pecado. Esto es caminar en amistad con Dios, así con el amor de uno y otro, una marca de santificación. Porque él añade la sangre de Jesucristo, en la que nos limpia de los pecados, es presente, está activa. No hay más grande existencia y actividad en esto. Pero veamos su argumento. Pero la limpieza y el amor por unos y otros es un regalo espiritual que debe crecer. Veamos el nivel de su santificación hacia con su santificación, love con sus hermanos, hacia unos y otros. Esto significa suficiente. Pero esto que expuso Juan es demasiada experiencia que tiene de Jesús. Y él insiste en esto, en el amor. Veamos en primero de Juan 2.9. El único que vio que está en la luz y aún odia a su hermano, está en la oscuridad hasta ahora. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. La caída del creyente es cuando él o ella no enamoran o no sirven a sus hermanos. Y esto tiene sentido, porque Jesús murió por cada una y todas las personas aquí. Cada persona que confiesa su nombre, cada uno que bendice al Señor, es aquellos también que lo rechazan. Pero en 1 Juan 3.11 dice, por este mensaje, el cual hemos escuchado desde el principio, que debemos amarnos unos a otros. Esta es la conclusión. Estamos solamente en el capítulo 3, pero en versículos después, dice esto. Alguno que odia a su hermano es un asesino. Y tú sabes que ningún asesino tiene eterna vida permaneciendo en él. Esto es cuando el odio y la muerte, y el que odia y mata, no está en la presencia del Señor. Y después de algunos versos, más tarde, él dice, en 1 Juan 3.23, este es el mandamiento, que el que cree en el nombre de su Hijo Jesucristo, llama uno a otro, sólo como Él nos pide. Esto es poderoso. Crean como en Jesús. Eso traduce el amor hacia los otros. Ponernos al lado unos de otros. Y así nos dice en el capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque amor es de Dios, y cualquiera quien ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí, otra vez, Dios dice, en el amor de su rebaño. Es una razón, existe una razón para esto. En algunos versículos más tarde, nos dice que la palabra de Dios está en nosotros, de acuerdo a nuestra amistad con los otros. Si amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros, y su amor es perfeccionado en nosotros. Y así que la amistad con los creyentes es la amistad con Dios. Todo esto nos lleva a la amistad a otro nivel. Es que amémonos unos a otros, pasaremos el tiempo en la eternidad. Fellowship en griego significa común, común, común amor en ideas, y somos hermanos en la fe. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 12, cuando estuvo con sus discípulos y con sus hermanos y hermanas terrenales, cuando lo llamaban, y le dijo, ¿quién es mi hermano y mi hermana? Y él extendió su mano y señaló a sus discípulos y dijo, aquí están mi hermano, mi madre y mis hermanas. Esto es grande. Esto no nos dice que olvidemos a nuestra familia física, pero nos pide incrementar nuestro amor por hermanos y hermanas en la fe. Si Jesús, Yeshua, murió por ellos, lo menos que podemos hacer es servirlos. Así que el creyente es parte de una comunidad en la que compartimos la palabra de Dios, la eterna vida. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, el enemigo buscó el más grande y efectivo castigo para los prisioneros. Ellos encontraron que el confinamiento a la soledad, después de confinarlos a la soledad, el hombre sale y dice todo. El hombre no es nacido para estar aislado. Debe vivir en comunidad. Y así que es mucho más cuando somos creyentes. Cuando tenemos amistad entre nosotros, es el énfasis en estas letras. Entre los animales que nos enseña una gran lección en esto, están las hormigas, que ellas se salvan unas a otras, el burro y la manera como no debemos ser tan necios nosotros mismos. Pero están las abejas. Las abejas son las campeonas de la amistad. En este mundo, estas abejas se parecen alimentar unas a otras. Algunas veces unas a otras en diferentes colonias. En sus comunidades, la alimentación mutua entre las abejas es el orden de su existencia. Ellos se juntan cuando hace frío para darse calor unas a otras. ¿Cómo es que las abejas saben de todo esto? Pues aún en el tiempo caliente, ellos baten sus alas para darse alivio. Esta refleja el amor de su creador cuando sus criaturas tienen amistad. Si Él nos llama al placer de ver las abejas en amistad, sólo Dios nos llama a tener amistad y puede crear tanto amor entre la comunidad. Y Él nos muestra en tantas maneras como Él espera que tengamos el amor. Esta palabra que Él nos da es la palabra agape. Es aún más fuerte. Y es hablada de esta, se habla en la Biblia, 40 veces. Es el amor que no espera nada en regreso por darlo. Este es el amor. Cuando dice Juan, es el nombre del Señor. No es ningún atributo. Esta es la naturaleza de Dios. En primera de Juan 4, 16 y primera de Juan 8. Porque el amor de Dios es ser como Dios. Y hay un verso que Juan escribió, algo que verdaderamente debemos imitar. En primera de Juan 4, 19. Nosotros lo amamos porque Él primero nos amó, ¿verdad? Dios primero nos habló. Esa es la gran cosa que tenemos que recordar. Él empieza el proceso. Él toma la iniciativa. Y como consecuencia, tenemos eterna vida. Imaginen a Dios diciendo, amén, gracias, gracias. Bien. Imaginemos a Dios acerca de los hermanos. Voy a esperar hasta que haya una... Se mejore en esta persona. Y esté mejor. Espalera y esperaré hasta que haga alguna acción. Él no espera nada. Él da y da. No importan las circunstancias. Tendremos el alivio a la mente más difícil con solo una dosis de amor. Ahora no les he dicho que este amor de Dios es. Y para otros, ¿qué es lo que trae el creyente? Nosotros no leemos aún la completa introducción. Yo mantengo el último versículo por ahora como el mejor vino de los vinos. Mientras veamos el versículo 4, lo tenemos en la pantalla también, hablamos de alegría. Estas cosas, las tres cartas, estas cosas que escribimos son para que nuestra alegría puede ser completa. Esta amistad con Dios, esta amistad con Dios, esta amistad con uno y otro nos dará alegría. La alegría es tan gran y bíblica palabra. Las comunes definiciones de alegría la definen como un gran sentimiento, pero temporal. Es no solo un atributo a la felicidad, es completamente diferente. El diccionario Oxford es la mezcla de alegría y felicidad. El Cambridge dice la gran alegría y la gran felicidad. Pero la alegría, la Biblia la trae a otro nivel. La Biblia define no algo que trasciende, es algo que permanece en el corazón del creyente. La felicidad depende de muchas cosas alrededor de nosotros. Es corta, es temporal, pero la alegría se fundamenta en Dios, sus promesas, lo cual es Él, la sólida roca en nosotros. Es como una fuente de agua fresca, no importa. Es la alegría más allá de emociones. Es aún presente en la pena y en el lamento. Este es el deseo de Juan para el rebaño de los señores, por eso escribió. Lo que dice es, escribí esto para que su alegría sea completa, porque lo más que ustedes experimentan esto, tienen más intensidad de tocar el cielo a un punto. Esto es tan grande, porque Él está diciendo acerca de las fuerzas del enemigo y del anticristo. Pero en todo esto, ¿qué nos interesa? ¿Qué? No pensemos acerca de ellas. Todo es donde debería apartarnos de nuestra alegría. Eso es para mí más fuerte. Y no tan fuerte, porque cuando hay una gran... ¿Se acuerdan de la gran tormenta cuando Jesús estaba durmiendo? Los discípulos vinieron a Él y le dijeron, Señor, perecemos. Pero, ¿por qué se sienten así? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Tienen poca fe? Y así que Él dijo, calma al viento y al mar. Él calmó a la tempestad. La calmó. En estos versículos vemos que nuestra alegría está unida a nuestra amistad. Más, entre nuestros hermanos, estamos unidos juntos. Estos cuatro versículos nos llevan al origen de esto, al origen de la alegría en sí misma, de Dios. Esto no puede destruir nuestra amistad con Dios. Hay una historia de un perro grande que vio un pequeño perro que estaba buscando su... queriendo atrapar su cola. Así es que Cachorrito declaró, Ay, maestro de filosofía, usted se ha resuelto el problema del universo. He aprendido que la mejor cosa para un perro es la alegría. Y pienso que la alegría para mí es mi cola. Por eso estoy tratando de alcanzarla. Cuando la alcance, voy a ser alegre. Pero el perro viejo dijo, hijo mío, tienes que tomar atención en todo y sobre todo en los problemas del universo. Pero yo ya he formado el juicio de esto. La felicidad es una cosa hermosa para un perro, pero la felicidad, pequeño, está en mi cola. Pero cuando yo trato de alcanzar la felicidad, la cola sigue corriendo atrás de nosotros. Y cuando voy a hacer todas mis tareas del día, la cola viene atrás de mí. Esto es lo que pasó con nosotros. Cuando vamos a hacer nuestras cosas, es la alegría que tenemos. Dios va con nosotros, con Dios y con su gente. Dios nos compara también con una mariposa que está más allá de la gente. ¿Han ustedes tratado de atrapar una mariposa? Es cuando la vemos. Esa es la alegría. Y amo la manera como Juan llama a sus amigos, a esta amistad, la práctica de la verdad. Escuchemos a este hermoso verso. Si nosotros decimos que tenemos amistad con él y caminamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Es la primera de Juan 1, 6. Pero si ustedes saben que es correcto, ustedes saben que todos los que practican correctamente es nacido de él. Pequeños no se sientan decepcionados. Quien practica la justicia es justo. Y practicar la justicia es reflejar Dios a otros. Es cuando estamos frente a Yeshua, no hacia nosotros. Él es la justicia, no la mía. Esta es la práctica de la verdad. De la práctica de lo que Yeshua es, esa práctica es no para desarrollar esta palabra en sí misma, es vivirla, vivir la verdad en verdadera práctica. Es, debemos mostrarla. Él lo dice también a primera de Juan 3, 18. Ah, muchachitos, no nos amemos solamente en palabra o de lengua, pero en profundidad y en verdad, en hechos y en verdad. Amor, ese amor no es estático, pero es la expresión de la realidad de las acciones. Es lo mismo cuando Santiago señala, cuando él había dicho, sin trabajos está muerto. Juan dice, amor sin obras muestra una ausencia de Dios. Pero Juan usa otra palabra muy poderosa, sino la palabra permanecer, que quiere decir menos en griego. Juan la usa tanto como 20 veces. En estas letras significa quedarse, permanecer, persistir en lo que es la verdad de Dios. Es tan fácil dejarlo ir, es tan fácil resbalarse. Aquel que dice que permanece en él debe a sí mismo hablar justo y caminar como él. Lo debemos usar como un ejemplo para servirlo. Pero en otro verso, Juan lo usa tres veces. De esta manera, dejemos que permanezca en ti, y en lo cual que tú escuchaste desde el principio. Si lo que tú escuchaste desde el principio permanece en ti, tú además permanecerás en el Hijo y en el Padre. Permanecer es simplemente estar conectado con Dios, es caminar de acuerdo a la verdad, a las Escrituras, conectado en el estudio de la palabra, en la oración, practicar y permanecer en el creyente debe ser el camino de permanecer en Dios. Es el camino del fruto de la amistad con Dios. Hoy hay un estimado 2.2 billones de cristianos en el mundo, pero ¿cuántos de ellos permanecen y practican la palabra de la verdad? Solo hace tres años, una investigación fue hecha por el grupo de investigación Barna acerca de la persona de Jesúa, y dijeron que la mayoría de los evangélicos, el 92%, creía que Jesús era una persona. Esta es una oposición para otra encuesta que se hizo en Inglaterra, por la iglesia de Inglaterra, hecha en 2015. Las figuras que encontraron fuera era que solo el 60% de los entrevistados creían que Jesús era real. Así, la mejor manera de ver esto es en las personas que viven en Norteamérica, pero solo el 56% de ellos creen que Él es divino. ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Quién es Yeshua para ellos? Una persona como cualquiera, eso es idolatría. ¿Cree que Jesús es un hombre humano, una sola persona? Un 52% cree que Jesús era un pecador como nosotros. Esto está incrementándose tanto hasta que alcance la dimensión de la iglesia de la odisea. En la última iglesia que Jesús habla, cuando nos habla de ellas en Apocalipsis, es solamente idolatría. Ellos están adorando a Dios como quien es. Y hay una sola palabra que preocupa a Juan en todo esto. La gente que se infiltra en la congregación desde el principio, de hecho es aquella por la que Juan escribió la palabra anticristo. Para ellos habla tanto en estas tres letras acerca de la eterna seguridad. Y no es para los creyentes quienes dudan de su eterna salvación. ¿Eso qué es cuando decimos, soy yo Señor, soy yo Señor? Es cuando el Señor puso el apio dentro del vinagre y Judas Iscariote estaba a un lado de él. Y le dijo, es que soy yo Señor. Él estaba preocupado. Pero él no es un creyente porque él no estaba preocupado. Solamente un creyente se preocupa de esto. Muchas veces Juan anima a los creyentes y nos dice en Primera de Juan 2.25, y esta es la promesa, y es la promesa de la eterna vida. Y otra vez en el capítulo 5, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Eterna vida, y esta vida es en su Hijo, Yeshua. No, nosotros a veces hacemos cosas malas, pero estas cosas que hacemos debemos arrepentirnos, porque todo depende en su Hijo. Estas cosas han sido escritas a ustedes, creyentes, quienes esperan en el Hijo de Dios, quienes siguen creyendo en la eterna vida que es Él, y continúan a creer en su Hijo. Nuestro Señor Yeshua, después de estas tiernas palabras que vienen de un hombre tan experimentado como es Juan, una vez que tenemos amistad con Dios, una vez que tenemos amistad con hermanos y hermanas, una vez que permanecemos y practicamos, no hay nada que tengamos que temer. No hay nada que tengamos en el amor. No hay ningún miedo que temamos en el amor. Pero el amor nos da tormento, el temor nos da tormento, el amor no. El amor, el temor es perfeccionado en el amor. Tenemos salvación. Hablamos del Hijo, y cuando hablamos del Hijo hablamos del Padre, pero del Espíritu Santo, Ruah Jacobés también. Y vamos, porque Él completa la presencia de Dios en nosotros. Juan nos habla de Él de una manera extraordinaria. Hay dos cosas que parecen contradictorias, pero parecen para que fueran... Pero pasan así, para llamar nuestra atención. Veamos el capítulo 2, los versículos 7 y 8. Hermanos, yo escribo un nuevo mandamiento para ustedes, pero un viejo mandamiento, el cual ha sido hecho desde el principio. El viejo mandamiento, que es la palabra a la cual escucharon desde el principio. Otra vez un nuevo mandamiento, yo he escrito la cosa que es verdad en Él y en ustedes, porque la oscuridad está yéndose, y la verdadera luz es ya aquella que está brillando. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Lo primero, lo que Él dice, no hay nada nuevo, pero la misma verdad desde el principio. La misma verdad que tenemos en las Escrituras Hebreas y en el Nuevo Testamento. La verdad que está escrita en las Santas Escrituras, que hemos escuchado desde el principio. No es vieja en el sentido de perecer, es vieja en la eterna permanencia que debemos tener en ella. Pero, ¿qué es lo que hay nuevo? ¿Cuál es el nuevo mandamiento en esto? Hay una palabra en esto, que es en Él y en ustedes. Veamos cuál es esta palabra. No necesitamos. La palabra es está y en él, y en nosotros es el Espíritu de Dios. Algo es algo que nos dice, no es, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Mesías. Cuando Él no cree, cuando dice, Él es quien está en nosotros, el que nos lleva a nosotros, la verdadera verdad de Dios, la palabra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, es la prueba de nuestra salvación. Cerraré con la historia de una mujer joven que se convirtió inmediatamente después de haber leído la Biblia. Uno de sus escritos, ella no creía y se burlaba de eso. ¿Y por qué he leído un libro como esto? Porque es la palabra de Dios. Pero no tiene sentido. Y alguien le preguntaba, ¿quién te dijo esto? Después de esto, ella dijo, es como el sol que brilla en mí. Bueno, es verdad. El sol brilla en mí, y podemos ver el sol. Así que la muchacha dijo, si el sol me da confort, me da comodidad. Así es la palabra de Dios para nosotros. Con toda nuestra mente y con nuestra vida. Esto nos refuerza. Crátenla y veamos cómo nos refuerza. Oremos.